En el cierre de los homenajes, a los efectos de rendir un homenaje a Tirio López, tiene la palabra el diputado Pablo Carro. Hace un rato, al comienzo de los homenajes, se recordó la figura de Ignacio Rucci y como la historia argentina es una moneda de dos caras, en la historia del sindicalismo también, y si de una cara está Ignacio Rucci, de la otra cara hay otro dirigente sindical peronista, que fue el negro Atilio López. El negro Atilio López fue asesinado por la AAA en 1974, hace 46 años. Más de 130 balazos contabilizó el perito forense en su informe. El compañero Atilio López fue uno de los héroes y mártires del movimiento obrero. A los 27 años, en el año 56, fue elegido secretario general de la UTA. Al año siguiente, en el año 57, con 28 años, él fue elegido secretario general de la CGT Regional Córdoba, la primer CGT que se normaliza en tiempos de la dictadura. Uno de los promotores e impulsores de los documentos claves de la historia del movimiento obrero, como son los documentos de La Falda y de Huerta Grande. Junto a Elpidio Torres y Agustín Tosco, fue uno de los artífices del Cordobazo, que dio inicio al final de la dictadura de Honganía. En el año 73 hizo fórmula junto al compañero Obregón Cano, y fue elegido vicegobernador de la provincia. Pero al año siguiente, el jefe de la policía, Antonio Navarro, en un hecho que fue conocido como el Navarrazo, dio un golpe de Estado en la provincia y destituyó a Tilio López junto con Obregón Cano. Atilio López viajó a Buenos Aires para reclamar también por su lugar institucional, y allí es que fue asesinado con más de 132 balazos a manos de la AAA de López Rega, como bien recordamos. Yo quería poner su nombre hoy aquí, porque me parece que la historia del movimiento obrero es una historia muy rica, y en el interior profundo de nuestra Argentina tenemos héroes y mártires que han dado su vida. Quiero recordar que Atilio López viene de una familia muy humilde, no logró terminar la primaria, una familia pobre, vivió pobre, y murió pobre. Atilio López llevó como primer nombre Hipólito, porque su padre recordaba a Grigoyen y quería homenajearlo, pero a Atilio le salió peronista. Atilio López, un gran compañero, uno de nuestros máximos líderes de la resistencia peronista, de los derechos de los trabajadores. Quiero yo dejar hoy planteado este sentido de homenaje. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Carro.